Yo amo esta cuatro veces centenaria ciudad mía. Dulce como el más dulce y añejo de los vinos. Por amarla tanto, me punzan en la carne y en el espíritu, con un dolor sin dimensiones, sus miserias y sus angustias, sus debilidades y sus defectos. Desde la cruz en la cima del Cerro San Cristóbal, que es como corona de aquel gran cerro que tutela el Valle del Pilco, se divisa gran parte de la ciudad de Huánuco. Cautivo entre laderas. Lleva décadas su gente tratando de conquistarlas para vivir en el corazón del departamento. No hay ya pilcos en sus cielos. Todos están en el Urimpacha. Los cerros ceden con siniestra, pero previsible intención a la vemencia humana, que sin pensarlo mucho y planeando poco, juega a aplanar la ladera. Este es Huánuco. Tierra cautiva por sus laderas. Hola chicos, bienvenidos a Sumactinco. Sobre la buena o mala suerte del Perú y cómo afecta su devenir al sentimiento de las personas, podría decir que hay distintos tipos de peruanos. Los hay indolentes e incluso ansiosos, por salir de aquí cuanto antes. Los que por lo atareado de sus vidas olvidan o, acaso hecho, olvidan que son peruanos y con suerte lo recuerdan y lo demuestran, cuando juega la selección de fútbol del país. También está un tipo de peruanos muy preocupados por la suerte de la patria, que desde diversas ideologías y con muchos matices, han buscado la buena crítica y el accionar diligente en aras de un Perú mejor para todos. Y de este último tipo de hombres es que voy a hablar ahora. Bueno. No. Pero sí sobre uno de ellos. Esteban Pabletich. Notable intelectual oaniqueño a cuya gloria han nombrado una escuela y un puente en su natal ciudad. Don Esteban Pabletich. Acaso quizá preso de la indignación, reflexionando sobre la sociedad oaniqueña, escribió de un tirón, y en una noche su opúsculo, Autopsia de Huánuco. Este documento que llegó a comerciarse al módico precio de 50 céntimos, y que aún puede encontrarse de esta forma en alguna librería huániqueña, se ahorra la lisonja y derrocha mordaces críticas contra ese peor tipo de huánuqueño. El Indolente. Su lectura me recordaba un poco, y de cuando en cuando, a los arranques de genialidad y causticidad, que usara Manuel González Prada para infundir aquel fuego radical, que caracterizó su crítica en los teatros y escritos de allá por inicios del 900. Obra que, aunque duela, sigue en buena parte vigente a más de 100 años de producida. Por eso también, creo que debo decirles que cabe señalar, que este escrito fue hecho en 1937, en el contexto de una humanidad, todavía sobándose las heridas que había dejado la Gran Depresión. En el Perú, la Internacional Petroleum Company reinaba sobre el petróleo en lo que aún no era el distrito de Talara. Y en Lima, el Jirón Huatica rebosaba de putañeros ávidos de placeres sensoriales y afectivos. Por lo que algunas de las realidades que describe Pabletich, para nuestra suerte, han cambiado. Aunque tampoco es para tanto. O sea, tenía que ser así. Si no. Pobre de nuestro país. Si vamos ordenadamente, encontraremos en la autopsia una descripción geográfica breve de Huánuco, y su señalamiento como uno de los causantes de esta muerte. Yo, la DVD, no estoy muy de acuerdo con esta parte porque considero que poco debe tener que ver la geografía con el espíritu del pueblo que ahí se encuentra. Esta idea. La de que la geografía influye bien en el desarrollo de los pueblos es atribuida a Montesquieu. El del espíritu de las leyes. Y aunque el debate a este respecto sigue vivo, yo creo que tanto países desérticos, calientes, así como países de climas más bien fríos, se han desarrollado a pesar de su suerte geográfica. Así que hay más que eso influyendo en su desarrollo. Pero el opúsculo da para mucho más. Ahí donde se fija, Pabletich arremete. Se mete con los hacendados precapitalistas incapaces de sentir la necesidad de innovación. Con la juventud cuya máxima aspiración es el matrimonio ventajoso, la diputación o la lotería. Y se detiene a considerar que de entre los huanqueños, el indio es el que hacía la mayor parte del trabajo. A pesar de estar aquel gravemente afectado por la coca y el alcohol. Y en este punto me encantó el recordatorio oportuno que Pabletich hace de los provincianos del departamento de Huánuco, especialmente de los de 2 de Mayo y Guamalíes. Que aunque menospreciados y llamados con ánimo humillatorio como Xucuís, por parte de los capitalinos, son descendientes de pueblos de suma bizarría, en el sentido real de la palabra, que al mando del Inca y Yatúpac, obligaron al traslado de la capital huanqueña de la provincia de 2 de Mayo a su actual locación, por ser ya imposible contener a tan fieros guerreros. Desde esta autopsia de Huánuco, Pabletich llama por la acción y una mejor suerte para su tierra, tanto en ciencia como en cultura. Pide por la industrialización huanuqueña y la revaloración de la cultura autóctona en un contexto en que las técnicas y el planteamiento agrario seguían siendo medievales. Más o menos eso sugiere Pabletich, y teniendo en cuenta que para una tecnología y ciencia saludable, buenos son los técnicos y científicos, y no tanto así los abogados. Sería bueno que acaso algún huanuqueño, mientras camina por las congestionadas calles de la ciudad, se refugie en algún lugar para preguntarse cómo va el agro, cómo está la clase política, la salud, la cultura y el bienestar del departamento. No sé. Capaz si puede hacer algo para ayudar a ser un mejor huánuco. Encontrará, quien lea este opúsculo, no sólo una reflexión sobre los tiempos idos de Huánuco, sino también una crítica que aún no expira. El oportuno recordatorio del potencial del huanuqueño reflejado en varios de sus personajes mencionados. Los cuales valdría la pena saber quiénes son. Ya que no por las curas llevan sus nombres varios de los jirones y lugares conocidos de la ciudad. Y finalmente una buena introducción a la obra de Pabletich, que incluye poemas, ensayos y novelas de buena fama como No se suicidan los muertos. Obra de la que hablaré pronto. Y bueno pues, con más que decirles, pero sin ganas de hacerlo. Me voy. Cuídense mucho chicos. Menos abogados, menos tinterillos, menos teólogos, menos politicastros, más técnicos y especialistas en la agricultura, en la ganadería, en la lectura de los secretos del subsuelo. Y más pedagogos, más maestros. A estos, rodearlos de bienes y de alimentos, de noble emulación, que permitan el libre curso al espíritu de iniciativa individual, la adopción de nuevos planes y nuevos métodos de enseñanza desentrañados de nuestra realidad misma, y de acuerdo con nuestro medio.